Es que ese es el punto, Alondra, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Chévere que tengas, por ejemplo, entrevistados como la señora Janine Nostrosa, me parece vacancísimo, fue muy, muy enriquecedor y educativo, porque, como tú dices, ese es el ejercicio. Y en el punto cuando tú dices, yo no puedo atacar al invitado, ese es el dato. Yo no sé, y quisiera tu criterio, acerca de la forma cuando la señorita Silrat ironiza con Paola. Me puse a pensar, porque yo también soy irónico, de hecho hago sátira, de hecho hago burla, cuando hago los sketches, y me puse a pensar por qué este pedacito pudo haber molestado a Paola, aparte de la lectura que tú haces, que está muy bien, sino del tema irónico, y yo pensé, ¿qué tal vez es la atmósfera que tú creas? O sea, ok, si yo algún día invito a Lazo y Acepta, yo sinceramente no tengo un aprecio, no comulgo, no me agrada, pero no hay una atmósfera como para que yo empiece, ¡Habla Lazo! ¡Habla! Me explico, que sí la tengo con otros personajes, por la amistad, por la empatía, por lo que tú quieras llamar. Entonces, tal vez Silrat no leyó eso, y dijo, ok, no puedo ser irónica con alguien que tal vez no simpatizo, tengo que tratarla, como tú dices, con respeto. Claro, no, yo creo que ahí, mira, yo hablaba con Paola, y ojalá esto me entiendan, porque es difícil cuando uno habla de género y de violencia de género. Yo hablaba con Paola, y Paola tiene intersecciones, o sea, las interseccionalidades en el feminismo es todo eso que nos atraviesa. Por ejemplo, a Paola, Paola es mujer, ¿verdad? Paola es mujer negra. Paola es mujer negra que hace política. Pero Paola también es mujer negra que hace política y que además está con la izquierda y con un partido que es tremendamente criticado. Entonces, todas estas interseccionalidades también se unen, y al momento en que Silrat, obviamente, al no estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, al no estar de acuerdo con el partido, al ser una prensa que piensa que la crítica tiene que ir con la agresión, vimos a Carlos Vera diciendo, hijo puta, perdón, la expresión, a Saquicela. O sea, lo vemos, y lo vemos a diario como nos deja hablar, tampoco son entrevistados. Vemos a otro tipo que se emborracha en un programa y empieza a hablar de que si Correa, de que si me acuesto con Correa, que si no. O sea, vemos este tipo de periodismo, yo no consumo eso, a mí no me gusta, pero vemos este tipo de periodismo en donde se piensa que la libertad de expresión es decir lo que a nosotros nos dé la gana y comportarnos como nos dé la gana. Y la libertad de expresión tiene responsabilidades, Nelson, y mi responsabilidad primero es con el programa, pero también con mi entrevistado. Cuando se pierde eso, se acabó. Entonces, lo que Silrat hizo en ese momento, justo en ese comentario, que fue el que a mí me tocó, fue decirle a Paola que como mujer no tiene ninguna autonomía de pensamiento, digamos, que el que está pensando es Correa, y que está pensando es Correa por ella. O sea, que ella como mujer y asambleísta no pinta nada. Eso es lo que está... Y sabes qué, y creo que yo he escuchado eso de muchísimos hombres con los que he trabajado, y he escuchado esos comentarios de mujeres que están en la asamblea, que se han ganado el espacio como... Pero ahí, con uñas y dientes, no importa si yo estoy de acuerdo o no, pero que se han ganado el espacio. Y que ella ironice, porque lo tuyo, cuando hablas de sátira, cuando hablas de sketch, tú estás en un espacio de sketch, tú estás en un espacio de sátira. Tú jamás vas a venir y me vas a decir a mí, ay, Alondra, piensa por ti misma, no seas bruta. Si tú me dices eso, yo sabrás lo que te espera, ¿no? Entonces, la cosa es que... La cosa es que en ese momento Nelson la pone en esa posición de, ella no piensa por sí sola, no repitas lo que dice tu jefe. Claro, eso fue terrible, eso fue horrible. Exacto. Entonces, Paola, ¿sabes qué? Yo, de Paola, yo me hubiera ido. Y eso le contesté a algunos en Twitter. Yo ni me hubiera despedido, hubiera cancelado eso y le hubiera dicho no. Pero, como ellos son también políticos, como es de lo público, ellos tienen... Paola se quedó hasta el final. El hecho de que ella hiciera el silencio para mí, incluso fue muy valioso. Porque la otra dice, no, es violenta, no me quieres responder a mí. ¿Cómo te respondo cuando intenté hacerlo y no me dejaste? Entonces, Paola ni nadie tiene por qué aceptar ninguna violencia de nadie solo porque tú seas periodista o porque trabajes en el mejor medio del mundo. El respeto siempre se da en el periodismo y siempre hay que tener respeto a la audiencia y respeto a la persona que van a entrevistar. Porque si no, se pierde todo. Se pierde. Si no, lo que estamos haciendo es politiquería y estamos realmente dándole pleitesía a algo que realmente nos está poniendo en este momento en una situación muy difícil en el país. No, 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 no.